¡Jajaja! ¡Qué p***! ¡Pobrecito! ¡Jajaja! ¡A coma la jaja! ¡Aún ahorita la gente es como se la come! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Aún ahorita la gente es como hablan de ella! ¡Chuelagan! ¡Maybit! ¡Ya está grabando! ¿En dónde está grabando? ¡Si, si! ¡Si! ¡Es que es un muchacho! ¡Mira, mira! ¡Qué chulo! ¡Está muy chulo! este me gusta, este es hembra este agarra los aparatos que agarra los aparatos mira que diferente es el pelito mira uno tiene uno y el otro otro no es el mismo el Benito da en la manita mi Camila ya agarró brama también ya pues pero debería que aguante la palanca que aguante como su dueño que viene como su dueño pero la travesiaron quizás ya ni cuenta si es como su dueño la pobrecita parto tras parto parto helado parto vano buenas están jugando con el hombre como no le diga latas no latas le dijo como es chinito latas nosotros lo teníamos en la casa en la casa lo teníamos allá venían corriendo corriendo de mi casa si no la 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 pero de los mismos bien bonitos si yo a la Camila le voy a meter con uno de su mismo si porque como le voy a meter con palanca yo no quiero negros pero aunque sea el perrito blanco puede hacer que tenga negros porque la genética el chuchón te lo iba a matar de un solo mire lo que es Marvin con Kevin bolos ahí están haciendo el simulacro mira es vir de boca se fue de boca asi me dejo ir vaya mire mire es simulacro en inglés en inglés Boris tiene una mente cochina retrógrada retrógrada Gracias a Dios ¿Qué tal hermano? Gracias ¿Qué tal? Bienvenido muchachos Pásenle Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con permiso Vamos a ir a nuestras propiedades Buenas Buenas Qué bruta Fruta Qué bruta Este ratito mío es pelazo ¿Cómo nos van a comprar? ¿Estás vendiendo? Va 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 Aquí vamos a hacer estos 5 pesos Venga Venga para que vea la gente Vaya tome Ahí me los hay en el short Está algo tieso Bájame el short Venga mamá aquí Aquí que venga porque es más fácil Más fácil Más fácil Ahí está la mamá Que tiembla que tiembla que tiembla Ah pues así ya no me gusta El que o Así ya no me gusta El que o El que o El que o ¿Por qué o? No sé Así como están así me gusta Es que es chiquitillo Es bien bien gracioso ¿Qué vas a querer? Fruta Llevamos piña, sandía, melón, pepino Buenos días Mi mamá Yo piña Tu pepino lleva igual Aquí me pongo Yo piña también ¿Y limón? No, limón si no Ah no lleva limón no No, limón si no Yo me veo que le echamos una mandarina Vaya, agarren Yo pepino Y la piña No lleva limón pues Lo mismo vale la piña Sí, sí, sí Me da una de piña No lleva limón pues niña No, limón si no Ah no, no No, no llevamos Ahí entonces Son aguasas, sal y chile Pero parejo tiene que andar limón Mira Va El limón es el complementón Ahí hay limón en el palo Ve Sí Ah Váyame Váyame Le quedo Hay limones ¿Dónde hay limones? Va que ser Vaya, vamos a cortar limones Ve Mira yo una mandarina Le voy a echarle Aquí está el palo Vean, no metes mandarina ¿Limón es este? No, es de mandarina No, no Pero la mandarina verde Es puro limón Sí Vaya, va haciendo la cuenta niña ¿Qué pasa? Cora ¿Dónde está el palo? Oye Allá al bordo Viene la marvina ¿Dónde va? Mírenme Ya lo perdí de vista chile ¿Qué vas a querer vos? Pepino Jícama Mira Sandilla, melón Piña De todo Ah, no, no Ah, pues a mí denme una jícama Un palo Una piña Un pepino ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es para mí? Ya me acabo Ja Mira ¿Está canuteando? Espera para la... Es una jícama Ah, una jícama Es una jícama Ah, es una jícama No importa con que sea ácido Cualo dos, tres No Mechero ¿Dónde? Pues aquí ve De esta ve yo lo hacía bien de esta cortemos está bueno el limón cortamos la poquita el corvo dime un pepino con mucho échame el limón aquí solo una podemos de esta mandarina verde corten yo quiero un pepino ¿quién quieres Andy? ¿querés de esta? yo quiero pepino también ¿me le puedes echar más agua a este? yo quiero una de esa échamele por favor yo ya me he comido una piña otra piña ya te comiste una piña ¿y quién le ha comido otra piña? ¿y qué te quieres comer una piña? y aquel voltea a ver bien asustado ¡huela! esto está mejor yo te he comido una piña échale el juguito yo le voy a comer me he comido una piña yo le voy a comer así con el guaste Si, si, si. Deja el guastebo que ella tiene que seguir vendiendo. A preguntarte iba. No le van a comprar todas las frutas que tiene que ir vendiendo ahí para arriba. No, para abajo. No, para abajo. Ya ella va el viento de dieta. Yo gasté dos colas. Yo una piña me comí. Dos veinticinco. Uno veinticinco. Uno veinticinco. Uno veinticinco. Uno veinticinco. Dos dolares. Dos veinticinco. Dos veinticinco. Dos veinticinco. Dos veinticinco. Dos veinticinco. Está dulce la piña. Dos veinticinco. Sí, está bien rica. Salita va a agarrar. Dos setenta y cinco. Dos setenta y cinco. Ajá. Sí, dos setenta y cinco. Yo me lo probé también. Cómela a mí. Sí. El guaste está bueno porque ustedes lo han hecho va. Sí. Ajá. Ustedes son hermanitos de ella. No. No, no. No, no. Es que son. Primo. Ajá. Pretendientes. Es puro maicillo. Primo. Primo. Sí. Primo. El otro es puro polvo. Puro polvo. Es maicillo. Es como la fruta del grupo de jóvenes. Entonces todos los jóvenes se reúnen y ellos salen a vender. Mmm. Por eso. Mmm. Excelente. Me gusta. Me gusta la idea. ¿Cuál es la iglesia? Iglesia Asamblea de Dios Troas. Iglesia Asamblea de Dios Troas. Se reúnen. Pueden vender jeta salimos. Donde estaba el hermano Marquito. Marcos. Marcos. Marcos Algueta. Ahí tenía más limón pues estaba. Ajá. Ahí tenía más limón pues estaba. Ajá. Ahí tenía más limón pues. Ahí estaba ahí en aquel Kevin estaba ahí va. Ahí pidan más pues. No. 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 Vale. Cóbrese ahí niña. Sería entre dólares. Ajá. 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 Así que le quede. Así que ¿qué? Ajá. ¿En serio? Sí. Ya está muy poquito ya. Muchas gracias. Vaya, se va bien. Se va bien. El grande sol en la mesa es un cochinero. Yo dejé este aquí, pero yo solo este deje aquí. Dijo que aquí lo dejaron, pero... Yo aquí en mi bolsita. No me atravieso un mango así. ¿Quieres comer fruta por más? ¿Anda gripe también? No estoy haciendo fruta yo también. Tiene que ser una gran gripe. ¿Cómo vamos? Vamos. Dulcita, ¿en qué estaba esta piña? Están los cuerdones de la quejada. No, yo sí la he sentido. ¿Pues cómo es que anda la jeta bien amarga? No. Ya me tomé un juguito. ¿Anda la jeta amarga? ¿Qué es eso? ¿Ella no es la llave? ¿Qué es eso? Yo sé más que vos querido. ¿La gente sí? Yo puedo saber, pero vos lo diste. Es una gran diferencia porque yo sé. Y vos lo hablas. Yo lo sé por vos. Cabal, sí. También hermano. ¿Qué quieres? ¿Qué otro favor? No. Guarden los chiles porque hay con mandarina ácida. ¿No hace falta? Sí, sí. Sí, sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Que ya no quieras diciendo al público. En general. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Puedes decir verdad? ¿Decides? ¿De veras no me lo trajo? ¿No lo trajo? No. Ahí los tiraron. Los amigos se besan. Pero de amor. Bien, le ha sacado uno. 10 dólares. 15 dólares. ¿Qué? Ahí se ha hecho una planta extra... 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 extraña. ¿A dónde? ¿A dónde? Exótica. Allá donde fuimos. ¿En la cascada? Ajá. ¿Las boladas son cara? Sí. Me la dice que le iban a meter. 10 pesos valen esas boladas. ¿A qué? ¿Cómo está aquella con florcita? Mire. Le piden 10 pesos. Facilito. Más. ¿15 pesos? Ajá. A todo el mundo le dicen. Bien dulcita. Bien dulcita. Bien dulcita. Bien dulcita. Bien dulcita. Hasta aquí se le estira a uno. Dulcita está la piña. Mira que hasta aquí se me estiró. Bueno, nos vamos a despedir de este. No es sin antes agradecerles. Dígles que siempre vemos adiós de todas las cosas. Como siempre en primer lugar disfrutamos y compartamos sus bendiciones. Llegan bien. Mira a quién. Si estuvieran chiquitos y tuvieran este bolado ahí. Aquí el pájaro zampado con unas dos cortinas ahí. ¿Cómo? No. Juego de mamá. Para él solo de mamá jugaba. Vamos a jugar de mamá decía nomás. Yo quiero una mamá.